Música No, ya solo porque íbamos, no la he hecho ropa. He hecho un par de veces, ya. ¿De grosor? No. Una fixe. ¿Fixe? Sí. La nature. Chau. Tambien en maquina. Vamos, vamos. Ok, máquina. Ya la tienes. Venga, buena. Venga, buena. Venga, buena. Venga, buena. Venga, buena. Venga, buena. Venga, vale. Venga, eh. Correcto? 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 Bien, bien. Como ahí está, nada. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vala, a pedalear! Ténsale ahí un poquito, luego es mejor. Hay que poner de pie y ya... ¡Venga, tensale ahí un poquito! Perfecto, perfecto. ¡Ah! ¡Muy buena, tío! ¡No! No, no, no! ¡Pá! 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 Eso que es el SPA, ¿no? Si... Viene del precio, ¿no? 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estrambotic total.